antes de empezar este vídeo ya sé que tengo algo diferente tengo dos pepas enormes en la cara vamos a llamar la señor y señora pepa hola a todos como están bienvenidos a mi canal yo soy sinai por si no me conocen y el día de hoy vamos a estar hablando sobre las cosas que aprendimos este 2016 ya que hoy es el último vídeo del año ya se nos fue el 2016 ya mañana es un año nuevo y yo no quiero hablar sobre propósitos de 2017 porque nunca lo he hecho así que vamos a hablar más bien de lo que aprendí que este año ha sido bastante en guayaquil siempre puede hacer más calor ya mismo no significa que las cosas sean ahora sino más tarde eso me costó entenderlo porque esperando cuando voy a metrodía me tengo que agarrar bien porque si no es que me caigo y no es la primera vez que me pasaría no cantes chinazo la gente no te va a entender y chinazo para los que no sepan no es un chino muy grande si no que es cuando alguien dice algo con doble sentido y la gente venezuela grita aquí la gente no entiendes este año he tenido que aprender un montón de nombres nuevos ya que casi siempre las frutas y las verduras se llaman diferentes que en mi país por ejemplo muchos nombres nuevos he tenido que aprender a hacer la conversión de libras a kilos los nombres de las comidas pueden ser un poquito raras pero créeme que saben bien el encebollado 100% mejor con chifres no importa qué pidas de comer siempre te van a poner una gran montaña de arroz al lado de eso hasta con la pasta no meterme nunca en conversaciones que hablen sobre barcelona versus emelec el extrañar se vuelve un sentimiento muy cotidiano acá no agarran acá cogen siempre va a haber alguien que te pregunte por la situación del país no es que es mande no se me mete en la cabeza esa palabra cuando alguien te dice no seas malita es que te quiere pedir un favor es una manera muy rara de pedirlo si soy mal cuando vayas a comprar algo siempre regatea siempre la distancia fortalece muchísimo las relaciones la gente siempre te va a subestimar lo importante es no hacerles caso dejar los que hablen lo que les dé la gana y cuando sea el preciso momento callarles la boca no digas cosas cuando estás enojada sin ahí siempre la cagas aún lo estoy aprendiendo ver iguanas en la calle es más común de lo que yo pensaba ya no me sorprendo tanto he aprendido a valorar cosas que antes ni notaba llorar no es malo ni te hace ser una persona débil simplemente es un sentimiento malo es quedarse enfrascado todo el tiempo en ese sentimiento desahógate lávate la cara y siga con tus sueños con la cabeza bien en alto es mejor hacerse la pendeja y preguntar cuando vas a un sitio nuevo que perderte como una pendeja que ya me ha pasado y bueno chicas este fue todo el vídeo espero que les gustara por favor déjame acá abajo en los comentarios qué cosas te sentiste identificada conmigo y qué cosas aprendiste tú este 2016 yo te mando un beso enorme nos vemos en un próximo vídeo pero antes no te puedes ir sin suscribirte dale like al vídeo si te gustó compartirlo con tus amigos y activar las notificaciones porque youtube ahora no te quiere avisar cuando yo subo vídeo y yo sé que tú quieres un vídeo pero por si acaso yo subo vídeos todos los sábados a las 5 de la tarde hora ecuador te mando un beso enorme y que tengas un feliz año nuevo nos vemos el próximo año chiste viejo chao